Buenasera, se ha concluido en Moscá la primera jornada de labores del Congreso de Estados Unidos. Saddam Hussein's scorched earth policy provided the world with eclipse. ¿Qué es lo que se puede pensar en el gobierno de Estados Unidos ahora mismo? ¿Qué es lo que se puede pensar en el gobierno de Estados Unidos ahora mismo? ¿Qué es lo que se puede pensar en el gobierno de Estados Unidos ahora mismo? ¿Qué es lo que se puede pensar en el gobierno de Estados Unidos? Desde el gobierno de Estados Unidos, el Santo Padre ha bendecido los siete grandes tribunales. Hoy se ha reunido con el presidente americano Clinton. Somos como un artigo que camina de noche, destruyendo sentimientos, la buena poesía. Un sonido penetrante cubre la ciudad, nos creemos estar vivos y eso no es verdad. Un sonido penetrante cubre la ciudad, nos creemos estar vivos y eso no es verdad. Un sonido penetrante cubre la ciudad, nos creemos estar vivos y eso no es verdad. Si quieres tú Desde México La cruz roja salva el morir de hambre A miles de seres humanos En Ruanda Los poderes de la guerra Más hambre, más muerte A todo invita una cadena Que debe parar Ven una voz en las manos Vienes junto a mí Lucharemos por la vida Y vencerá No seremos las fronteras De hombres muy solos Es la lengua universal Ya en la serenidad Blancos, negros, son iguales Misma dignidad Con derecho a ser parte de la humanidad Oh, oh, oh Mano Abra siempre tus manos Por un mundo leí mano Al que pueda llegar Oh, oh, oh Mano Toma fuerte sus manos Si hay amor una mano Es un mundo que da Oh, oh, oh Mano Un puñado de manos Sale ahora una mano Solo así quieres tú Oh, oh, oh Mano Abra siempre tus manos Por un mundo leí mano Al que puedas llegar Oh, oh, oh Mano Toma fuerte sus manos Si hay amor una mano Si hay amor una mano Si hay alguien Burpate sus manos No boring Gracias por ver el video.